Eh, guacha, 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 ¿cómo haces? Nomás te me desapareces un rato y yo no sé qué va a pasar contigo Nunca te he aprobado Agarras esto ¿Goma? Sí ¿Para qué? Ahorita vas a ver Siempre las cosas que te ha ayudado son para bien, ¿no? Agarras gomita, así de goma, ¿ok? Guacha, guacha Fíjate cómo escurre ahí No, Jorge, ¿qué es eso? Tienes que hacer esto así, mira, con el dedito, bien ¿Te fijas cómo se va haciendo la espumita como más amarilla? Ay, no, sí Ok Ahora, esto te va a ayudar mucho Pero ¿para qué? Ahorita vas a ver No le veo el propósito a esto A la parapásita Son tres ingredientes que siempre hay ahí en la casa Mira, jabón Ajá Líquido Por eso no lo encontraba ahorita Pues no, mira Agarras un poquito Ahorita a mí, no Sí, agarras un poquito Mira Ahí agarras un poquito Jorge, mira los dedos, ¿cómo va a quedar ahora? Ahí está, mira, con eso es suficiente Ok, ahora le mezclas otra vez Ok, aquí van ¿cuántos ingredientes? Van tres apenas, ¿no? Tres Va el... La espuma La gomita La resistencia Y el jabón Y el jaboncito Mira, ¿te fijas cómo se va haciendo raro? Sí Ok Ahora Para que veas que no nos voy a engañar, mira Vamos a echarle el activador Esto para qué En lo que se revuelve aquí Esto te voy a decir para qué sirve, mira Esto ya ves que aquí hay partecitas como Con cosita Ajá Ok, y aquí Mira, por ejemplo, aquí Que a veces te hace el trapazo rápido Y no, si ni siquiera se limpia bien Sí Ok, ah, para eso te va a servir, mira Ya está empezando a agarrar, ya está empezando a agarrar esto, mira Vamos a darle, vamos a darle Pero se va a quedar todo embarrado Sí, bueno, parece que se va a quedar todo embarrado, pegado Pero no, mira, ahí viene el activador, ¿ok? Activador Sí, mira Fíjate, yo siempre he visto No sé si sea la única marca en el mundo Mira, acércate No sé si sea la única marca en el mundo Pero yo siempre he visto nada más este bicarbonato, ¿ok? Fíjate cómo lo voy a echar aquí, ¿ven? Ok Mira, le echas así bicarbonato Pero Muchito más o menos, mira Que no, eso se activa y lo hace mucha explosión Pero por eso, pero te fijas que no se está activando Ajá Porque necesitamos mezclarlo Ok, mira Lo empiezas a mezclar, lo empiezas a mezclar Si está muy dura la consistencia Pues échale un poquito más shampoo Bueno, jaboncito Pero fíjate cómo se empieza a despegar, ¿te fijas? ¿Te fijas? Ok Guáchate, guáchate, guáchate Estoy empezando a confiar Ahí viene lo mejor, ahí viene lo mejor Lo mejor es cuando ya no se te empieza a pegar en las manos, mira Si te fijas Ya no se te empieza a casi pegar en las manos Tienes que darle vuelta Mira, ya se empieza a limpiar Ahora Viene lo bueno, mira Viene lo bueno Lo agarras así Mira Empiezas a agarrar todos los residuos Fíjate, fíjate Ay, joder Parece que no, mira, parece que no Pero ahí va, mira Agarras Te estoy sintiendo que no te está funcionando No, cómo no Espérate Mira, nada más que esto toma tiempecito Empiezas a batir la key machine A que empiece a agarrar consistencia Y mira Empiezas a limpiar Mira, ¿te fijas cómo empieza a quedar más limpio? Sí Ahí está, mira Guacha Agarras cualquier mugrecita Ahorita voy a limpiar esos residuos Nada más quiero que mires Mira, esto es slime Para limpiar tu carro Mira, ¿te fijas cómo está aquí? Sí Metes, metes Le pones aquí así Y boom Se queda todo